En el agua en una chica, no quiero dar su rango marcada Es que en una chica estuvo los ojos, pero no es que no puedes volviar Arriba, mi chica, la valentía Busca, me gusta, me sabe, pero no es que está como certeza Busca, me gusta, 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 me En el agua de la luz, a lo mejor estresa Ya no me veo en las tierras, quiero que vado Seguir mi tabú con la luna 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 En el agua de la luz, a lo mejor estresa Cigarro, lo primero que voy a ir lo que hago Los compadrientos Son pato, son perigüinas, pero en la moción Y yo, la maricilla de los cuatro Y en la sierra, el gran flor Con el cabello de mis quiso, me da la goza No estoy a seguir peleando, estando por el cerrado, lo que me voy a seguir lo que haces. Y es que vosotros, no lo buscamos a vivir. Me siento por ti sin hablar con ellos, cuando algo me estresa, no lo buscamos a vivir. Me siento por ti sin hablar con ellos.